Nunca había un gusto, sin respuesta, o quedar en sufrimiento Y tú, basta solamente esperar lo que Dios nace Cuando él ha ido a sus manos, es lo de la vida en el cielo Levanten tus manos hacia una hora Y tú alabas, sin perderte alabas, estará sobrando alabas En la prueba alabas, estará sufriendo alabas No divorgará, tu alabas a Jesús Dios al frente abre el lento camino, quebrando tallejas, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo luchar, él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, caminan un tiro de dos y de mía Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Y alabas a Dios, alabas a Dios Alabas a Dios, alabas a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Escucha iglesia, escucha Cuando me quedo en silencio, es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios ya hace Cuando me quedo en silencio, es porque está trabajando Cuando me extiende sus manos Es hora de que este modo lo vencer ahora Levanten tus manos al cielo Cuando me ganaba, siempre me ganaba El brazo recorraba, en la prueba alaba Esta sufriraba, doy otra lava Por la voz a Dios, alabas a Dios Y alabas a Dios, alabas a Dios Y alabas a Dios, alabas a Dios Y alabas a Dios, alabas a Dios Quebran con cadernos, sacando espinas Mata a sus ángeles contigo luchar Deja de vuelta, nadie puede cenar Eres un trabajo para los que confían Camino con cadernos, que nos entendían Levanten tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alabas a Dios Alabas a Dios, alabas a Dios ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios!